Cámara, gente, que se ponga un mal de torre, a la zona sin monitoreo. Eran las 6.40 de la tarde del miércoles, cuando dos mujeres y un hombre abordaron una combi sobre la avenida central, en el municipio de Catepec. Metros adelante, el hombre golpeó el techo de la combi con una pistola. Era la señal para iniciar el atraco. Cámara, gente, que se ponga un mal de torre, a la zona sin monitoreo. Cámara, cámaras, 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 cámaras. De atrás, mientras el hombre que dirigía el robo asaltaba a los de enfrente. Una de las pasajeras se resistió al robo, por lo que una de las asaltantes le enterró un cuchillo en la pierna. Los ladrones se preparaban para escapar. Pero el conductor no se detuvo. Y llegó hasta un filtro de revisión de la policía estatal, donde al abrirse la puerta de la combi, los ladrones no supieron qué hacer. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Estatal, los detenidos fueron identificados como Deyanira, de 20 años, Jade, de 21, y Raúl, de 26, quien portaba un brazalete de preliberación, ya que estuvo involucrado en un homicidio. La policía les aseguró un arma de juguete y un cuchillo, con el que lesionaron a una de las pasajeras, quien fue trasladada a un hospital. Bueno, pues este joven que aparece en el video identificado como Raúl García, fue detenido. ¿Por qué lo detuvieron? Por robo con violencia. En 2017 tuvo dos años presos, salió hace siete meses bajo el beneficio de la preliberación, que consiste en que le pongan un brazalete y así lo puedan seguir. Y así, con todo el brazalete, participó en este asalto. De acuerdos con datos del Poder Judicial del Estado de México, de 2017 al día de hoy, hay 1,544 reclusos libres por el beneficio del brazalete. De este número, 28 personas volvieron a cometer algún delito. Justamente Catepec, que es el municipio con más casos de reincidencia. Y sobre esto, Excelsior ha dado a conocer que el Estado de México y la Ciudad de México prácticamente concentran las denuncias por asaltos a pasajeros y a choferes en transporte público de todo el país. Ahí están los datos. Vean el porcentaje. La suma es de 92%. Ahí están las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Seis de cada diez asaltos en transporte ocurrieron en el Estado de México. Casi tres en la Ciudad de México. Ahí están esas cifras brutales. Y cada vez que hay elecciones, cada vez que hay elecciones de lo que sea en el Estado de México, especialmente de gobernador, una de las promesas es terminaremos con el robo al transporte público. Simplemente las autoridades no pueden. Es un problema que venimos viendo cuando menos, cuando menos, desde el principio de los años ochentas. Y no hay gobierno. Y esa zona la ha gobernado a nivel municipal. Todos los partidos, ahora incluido Morena, la ha gobernado el PAN, la ha gobernado el PRD, la ha gobernado desde luego el PRI. Ahora lo hace Morena. Y el problema sigue ahí. Hoy, además, hubo otro operativo a cuatro kilómetros de este lugar donde veíamos que se detuvo a las tres personas. Fue un operativo en el que participaron militares y policías federales. Esto en un retén sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Catepec. Se tiene previsto que en los siguientes días el operativo se extienda a otras avenidas, a Río de los Remedios y zonas limítrofes del Estado de México con Hidalgo y Morelos. A ver, a ver si ahora sí hay algo parecido a un resultado.